Pertenece a toda la parte del Amazonas, a toda la célula del Amazonas, que cubre, bueno, por ejemplo, cubre Brasil, bueno, algo de Perú, de Colombia también, se llama el Apurdu y es utilizado por nuestros indígenas. Estabamos en toda la pandemia, nos vamos a pegar un salto gigante hacia arriba. Este instrumento se llama Shunai y en la llave se utiliza, bueno, no, no, pero se ha grabado, se ha grabado para entrar a serpientes, no sé si ustedes han mirado las películas, las serpientes que salen las cobras, las cobras de la mecanística por ahí. Se llama Shunai. También de la línea, es un instrumento llamado Consul. Bueno, pues ya, chica. China tiene muchas culturas en muchos aspectos, ¿no? En la parte musical, China tiene más de 350 instrumentos que tienen muchos años de antigüedad y los cuales no han sido modificados hasta el momento. Este es uno de ellos, esta flauta se llama Apurdu. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!